hola chavales soy ponso y estamos en arcade de gong un juego gratuito que tenéis en la epic games story bueno gratuito no es de los que regalan en el prime gaming creo y nada vamos a darle un vistacillo ya sabéis el prime gaming que tiene juegos cada semana gratis nuevos juegos este beneficio de amazon que creo que son cinco años al mes y te dan bueno pues envíos gratis amazon video amazon music etcétera y otras cosas es el twitch prime más los juegos gratuitos cada semana entonces vamos a ver qué tal super city el hogar metropolitano y futurista de bueno todo os dejaré el link en la descripción para que lo reclameis y ya sabéis tenéis la cajita de comentarios para dejarme vuestras opiniones y el botón de like y suscribiros para hacer crecer el canal esto no sé si es un batón royal o algo raro vamos a intentar equipar un poco la conversación porque creo que va a ser larga olor en la historia o lo que sea vemos que estamos en un futuro hay un poco distópico y rollo muy cibernético no hay propiedad para que nos creamos nuestro personaje no porque feos también humana 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 diamante humano 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 órdenos humano con cara de payaso para detenerlos a vale el logro perfil bueno uff casi me voy a hacer una humana tío bueno son igual de perfil bueno y podemos cambiar el color de la piel vale el peinado podemos cambiar el color del peinado a que no podemos cambiar el color del peinado incredible bueno pues así ven ahí llegamos vemos que es un rollo cartoon el juego no mira alrededor bien hecho puedes invertir los controles de la cámara en cualquier momento en el menudo muévete con un doble cd entra al salón de arcade de kill vale este juego tiene versión online y offline la verdad no sé cuál será la diferencia aparte de estar conectado o no no sé si te guarda el progreso o no yo estoy probando el online vaya vaya vamos a esquipear todo esto hacer que te interactúe con la máquina de arcade de gong arcade de gong perdón de gilly para calibrarla vale es tu tío gilly venga base de chachara vamos a ponernos en marcha tiene que este es un tutorial no vale rodar control sprintar shift aunque yo tengo puesto uve vale llega la señal vale es agradable sentir el viento en el pelo venga hombre menos chachara más rendimiento chicos hola llega a la señal saltamos no tiene doble salto ah doble salto vamos a deslizarnos me encanta un buen derrape vale la primera vez que añadí un derrape bla 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 vaya chachara nos está dando el juego está en español eso siempre ayuda por lo menos el texto mantener pulsado F para cambiar de zona rompemos eso loteamos con F una pipa chavales bueno un fusil a ver no puedo disparar ese es el boss dale caña uy como se levanta esto la virgen increíble tiene recoil dios ah puedo mirarme ya venga llega la señal no para deslizarse esto ah si con la Q una habilidad hostia un meteorito chaval a ver lol vale cofres para abrir rollo fortnite un hack y una nueva arma pulsa tabulación ah vale los hacks son como pasivos 5% de capacidad de munición aquí tenemos desafío rollo consigue 40 bajas con el bateador consigue 300 bajas con la escopeta abre 30 cofres 300 bajas con la escopeta esto para ser diaria tiene que ser un jodido una jodida locura si son bajas de personas a ver espera un segundo se aproximan enemigos esto no es parte del tutorial está en todas partes vale cambiamos de arma con los números ah nos ponemos aquí en el medio y matamos peña no ah esta arma es como de energía ya me están dando está en el carnet de identidad donde está el que me está dando vale la sensibilidad está bastante bien y me va muy fluida yo tengo un i7 de 6600K o 6700K yo no me acuerdo y una nvidia 1080 y va bastante bien a 1080 lo te damos a estos que es munición y monedas vale y además es que te pusieron jumpers vale soy adivino chaval habla con Gilly vale la traducción está un poco de aquella manera ve arriba y hablo con la líder de la banda NT8 vale que es por aquí a ver hey yo what the fuck uy un estero de rastro de estas bueno 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 que baile no me des la chapa por favor no me des la chapa entrar al juego fue una fase de arcade de gong arcade guedon perdón no sé por qué digo siempre arcade de gong es arcade guedon tutorial de aventura centro neurálgico con su bv nivel 1 vale eh machacado al cuerpo cuerpo bien tenemos arma cuerpo corto inteligente consigue puntuación de simulación alta y una buena no sé qué cual me disparan ah que hay que matar bots o como va esto para que me den munición o sea buena puntuación derrota a ese jefe y se te recompensarán con botín y una subida en tu puntuación de simulación y más tickets los que puedas no sé qué oleo debes hacer como combos no en plan veo que hay una puntuación ahí para matar peña uy un gordo vale hola mula capacidad de munición vale y esto el medidor de combo mira una arma o un cofre oh más cosas oh oh cambio este por este espera ajá esto que es es de munición oh 6,75 tenía de munición de combo joder se me ha acabado cabrón tenía un buen combo creo cuanto más medidor de combo más dura creo este es un subfusil prefiero la pistola creo yo que tengo que meterme ahí dentro a ver a ver si es un subfusil cerrando filtros ya a ver esto hostia un lanzador de discos y esto un subfusil ah no dios lol menudo recoil cerrando no se que vale uff la virgen vale hay que me persigue ¿dónde está este tío? vale rompemos cajas ¿dónde está la peña? no veo a nadie ahí hay uno hostias vale muerto ¿pillamos el champo? ah una caja equipo 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 lo que tengo es el de abajo y lo cambio por un blanco no 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 voy a cambiar el primer por nuestro escopeta a ver vale vale nuestras cajas vale no veo nada seguimos pushyamos vale no sé si cunde disparar o pagar para vivir mejora del arma mejorar el fusil ¿no? a ver F necesitamos 900 monedas y tengo donde las veo 662 se ven abajo igual que en nuestra vida y nuestra armadura vale otra arma chaval a ver un lanzapepus uy tarda mucho pero necesitar hacks para usar el terminal de hacks a ver precisión peso pesado ahora que tienes algunos hacks podrás interactuar en el terminal usarlos para vender hacks que no quieres vale o sea que aquí podemos vender por ejemplo raid de recogida a mi me suena la palla vender precisión daño crítico enfriamiento capacidad de munición daño cuerpo a cuerpo fuera aumenta la velocidad de la caída al apuntar ahora tenemos 1200 puntos que podríamos usar para mejorar por ejemplo ¿cuánto cuesta? 1150 podríamos mejorarla le sube el daño ya le sube uff que animalada y esta 900 se le sube el 20 de daño vamos a darle vale ahora que tienes no se que que pasa no lo acabo de hacer o ah tengo que mejorarlo también enfriamiento de escudo daño crítico sacrificar dos para mejorar enfriamiento de escudo y capacidad de munición vale este quiero hacer de armas puedes usar guilicons para mejorar el nivel ya lo he hecho vámonos si crees que puedes con ello echarle los guilicons al altar dificultad de ir para subirle un punto a la dificultad 700 tengo pero no tengo cabrón no me llega por último lo que más me gusta es la máquina del modo de batalla puedes tomar con respiro la partida demostrar tus oleales quién es el mejor en un entreno enfrentamiento esto es pvp entonces cómo va cuando lo tengas todo listo dale al botón el botón este botón vale salida abierta sigue adelante vale cuidado con las cuchillas intrusos ya me han quitado armadura lol a ver opa hay trampas a lo largo del del escenario el cabrón esto se puede llegar aquí sí a ver qué tienes aquí un lanzapeo pues por el que no sé qué es esto a ver lol o sea es algo tan gordo que ya ni lo veo nice vámonos ¿quién me dispara? cabrón ¡ay! me ha quitado el escudo directo cabrón ojo la arma es guiosa cuidado me han quitado el escudo cabrón recarga recarga uff ¡ay! que me caigo un peligro este cuidado con la cuchilla que te revienta va muy lento con esto y con esto va mejor con lanzadiscos uy se me ha regenerado la armadura tarataratarataratarat ¡ay! me cago en la ¡ay! joder con el con la cuchilla el chaval el lanzadiscos es la polla peso pesado vale pillamos a esto inicia la horda de fc y sobrevive a ella una horda vale eeeh no vale ponemos por aquí no ah mira hay una caja recargamos algo mejor por favor el cuento del altar daño infernal a ver esto hostia no tengo no tengo un arma normal pero bueno vale tiene un láser ahí de la hostia esto es donde se activa arriba es un poco lioso ah que por ahí no puedo uy ah es aquí vale que tengo que aguantar inicia la horda sobrevive lord lord que el láser este es una locura sobrevive sobrevive lord what the fuck pero que locura es este el láser chaval jaja eso si fallo como una perra vale sobrevive misión completada portal de salida abierto que munición llevará esto a saber será este el portal de salida vale romper rompe todo pasa que no quiero gastar munición de esta mira otra caja lo me tienes por ahí lanzadiscos por otro lanzadiscos es el mismo no si no está no está ni mejor ni antes vale y dónde me lleva el portal de abajo entonces porque ahí me indica ir para arriba el portal que está aquí oculto vaya muy si antes se lleva el juego a ver ostras uy 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 vale me ha llevado para atrás para arriba y cruzamos esto pase una completa dificultad 1 ah vale pero el online de que va siguiente fase en 20 segundos estadísticas cajas cajas bajas 30 vale interesantes siguiente fase 0 segundos y esto es el guardo como ah mira esto que es ajá unos jugadores de baloncers vale pero ya eh perdona que estaba diciendo vale mucho texto chicos hashtag 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 novato del año 4T termina una partida en modo batalla acertado el desafío vale vale esto debe ser papel vamos a hablar con la tía de antes que era por aquí creo a ver que me quieres parece que ya te atreves a lucir bien juegas entraba al juego juega una fase de arcade arcade gedon vale ya lo hemos visto más o menos ¿no? este que es otro otro personaje más o menos vemos de acá abajo para jugar contra peña debe ser allí estas que son vale otras movidas que nos deben enseñar seguro en todo caso será para otro vídeo porque llevamos 20 minutos vale lo vamos a dejar por aquí recordad que el juego lo tenéis gratis en el Prime Gaming y nada nos vemos chau chau seguidme en mis redes sociales en rollo tiktok instagram y demás bye bye bye